Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Aries, en esta maravillosa semana te dicen los ángeles. Ha llegado el momento de saber escuchar. Escucha las sugerencias de las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo saber si es una sugerencia buena o es una sugerencia que nos conviene llevar a cabo? Pues simple y sencillamente toma las cosas de quien viene. Si la persona que te está dando una sugerencia lleva una vida entre comillas estable, es una persona de éxito, es una persona de prosperidad, ha sabido llevar sus relaciones amorosas, familiares de una manera tranquila o relajada, pues hay que seguir esas sugerencias de esa persona que tiene una experiencia y un éxito en la vida. Te dicen los ángeles que ha llegado el momento de soltar cualquier atadura emocional hacia alguien, hacia algún trabajo o alguna situación en general que no te está dejando avanzar. Te da miedo cerrar ese círculo, pero ha llegado el momento de que lo hagas. Empieces a cerrar círculos, dejes ir emociones que no son sanas para tu mente, cuerpo y espíritu. Si tú aprendes a escuchar a lo largo de esta semana, sueltas todas esas emociones o energías negativas que han estado acompañando a tu vida, viene un resurgimiento. El ángel del resurgimiento está a tu lado, dispuesto al pendiente para poder levantarte de entre las cenizas y continúes tu vida con las cosas maravillosas que están por venir. En el amor, querido Aries, te dice el universo que ha llegado el momento de conocer a ese nuevo amor. Tú ya te diste cuenta que estás en una energía totalmente diferente, en una energía de mucho optimismo, en donde empiezas a amarte, a quererte, tienes mucha vitalidad y estás muy amoroso, muy cariñoso con todas las cosas que el universo te está poniendo delante de ti. Esa es una energía muy buena. Has avanzado, has decidido vivir la vida y eso el universo te lo está recompensando y te está poniendo esta nueva oportunidad para que te des cuenta de que todavía se puede amar. Todavía es válido darte una oportunidad en el amor, conoce a esta persona con la que estás saliendo, disfruten, es una relación que te está dando muchos placeres, muchas emociones y de igual manera esta persona es 100% correspondida. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio o compartes tu hogar con alguien que tú elegiste para compartir tu vida, te dice el universo que ya te diste cuenta que estás pasando por un momento en donde tienes que implementar ese nuevo amor, volverte a enamorar de la persona con la que estás, volver a sentir esa emoción como la primera vez que le pediste que estuviera contigo o que se fueran a vivir juntos, hay un avance en la relación. ¿Han avanzado? ¿Han dejado esa mala racha de emociones negativas que no llevaban a nada bueno a la relación? Hoy hay un avance. Yo les recomiendo que para esta semana se realicen baños con agua de rosas, canela y miel. Van a ver cómo su amor, cómo esa pasión va a volver a florecer con esta energía que ustedes tienen de darse cuenta que lo importante es amarse. Si tú aún te encuentras soltero o soltera, te invito a que le pidas al universo que te permita conocer al amor indicado pero desde adentro. Tú ya te diste cuenta de todas las malas actitudes, de todas las malas acciones que llegaste a hacer en tus relaciones pasadas. Tú hoy quieres un nuevo amor, quieres algo fresco, quieres la oportunidad para poner en práctica estas nuevas situaciones que has aprendido de las relaciones pasadas. Hoy estás dispuesto, dispuesta a entregarte en amor, amar realmente sin condiciones y para que el universo te dé esta maravillosa oportunidad, pídele que te permita conocer el amor indicado. Esta semana mi querido Arias me dice el ángel de la abundancia que es de éxito contundente estos siete días que trae esta maravillosa semana son de puro éxito. Tienes la oportunidad de realizar juegos de azar, inversiones, asociaciones, cambiarte de trabajo a ese lugar que tú siempre has querido entrar a trabajar. Esta es una muy buena semana para que empieces a vislumbrar esos nuevos cambios. Dile sí a las nuevas propuestas, dile sí a los nuevos cargos dentro de tu empresa, dentro de tu negocio o como empleado. Esas nuevas oportunidades para ascender sin miedo, con compromiso, como te caracteriza fuerte, seguro de ti mismo. Dile sí a esta nueva racha, a esta maravillosa semana de éxito, de prosperidad y de abundancia. Esta semana estarás recibiendo una cantidad de siete, pueden ser setecientos pesos inesperados, siete mil, setenta mil. Es una cantidad de siete, así que aprovecha esta buena racha que el universo te está dando. Sé metódico, sé inteligente y haz movimientos adecuados que te van a llevar hacia el éxito y la prosperidad. En tu suerte para esta semana, querido Aries, viste de color verde y color cobre. Estos colores te van a ayudar a tener ese éxito, esa prosperidad. Tu número de la suerte es el siete y el día de éxito y prosperidad es el lunes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo, si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.